hola a todos como están espero que estén bien les traigo una apertura otra más de 10 sobres del álbum de batman un álbum que está buenísimo y me encantó de hecho esta apertura iba a ser con 20 sobres pero no pude conseguir 20 así que solamente lo hago con 10 podría haberlos guardado y abrirlos más adelante pero no quise porque no puede aguantar las ganas de hecho este sobre está un poco roto intenta abrirlo un poco más para ver qué había dentro pero me arrepentí que no mejor lo grabó en vez de estar viendo las cosas y eso se mejor grabó el vídeo además 20 minutos a 20 sobre igual el vídeo va a ser bastante largo de hecho el de vengadores me duró como 40 minutos y el vídeo anterior con 10 solamente me duró 22 23 minutos entonces igual le harto para un vídeo así que voy haciendo luego con 10 si llego a conseguir 20 en un futuro de golpe y luego si no voy con 10 15 sobres para que no sea tan largo el vídeo así que empezamos con el sobre que está medio roto además estoy muy emocionado con el álbum de hecho lo he abierto y lo he visto hartas veces para ver las láminas que tengo las que me faltan las que quiero que tengan las que quiero que me salgan etcétera y no completan ninguna página de hecho lo más cerca que estaba eso es completar la sección de batman el valiente con las tres láminas que tiene y bueno les recuerdo que desde la apertura pasada me salieron 40 láminas de las cuales solamente una estuvo repetida esperemos que eso se repita porque fue bastante bueno y sobre las cartas me salió me salieron nueve cartas diferentes y una repetida así que fue bastante buena la apertura pasada la verdad espero que no salgan tantas cosas repetidas ahora porque porque no porque son malos pero bueno empecemos con el sobre que ya estaba realmente estoy muy emocionado miren eso esa carta está repetida partimos partimos mal con las cartas pero miren mad love esa es una historia más clásica de harley queen es totalmente recomendada debe ser de la parte de villanos de su página así que perfecto espectacular la carta está repetida pero esta lámina es maravillosa una justo una de las que yo quería salir de hecho la apertura pasada dije ojalá me salga una harley queen y no me salió y ahora en la primera sobre me salió lo único que falta que me salga es una batichica parece y una mujer maravilla y estoy totalmente satisfecho al menos de momento ahí tenemos al irrelevante flash de la película ahí se enfocó tenemos una batichica lo quieren nueva para gorda y no es cassandra la mejor batichica de todas pero es una estará stephanie brown que antes era conocida como el spoiler que de hecho ahora que lo pienso creo que el spoiler no salía en la en el álbum bastante curioso y de hecho este de la página la baticueva de hecho se dan cuenta que es como un rompecabezas bueno para pegarla así y batman esta no está repetida bien no sé en qué página puede hacer esta 19 a cuando se estaba repasando la historia de batman y la introducción al álbum nada está bien supongo una buena lámina creo que de hodge bueno creo que mencionó mucho juego pero no se me recuerda siempre eso es como lo que yo tengo y como no importa es como lo que yo pienso el batman más o menos del 2000 y algo siempre luego lo vincula hodge por el diseño de esas cosas no sé por qué y tenemos el batimóvil repetido bueno será según primero cuatro láminas nuevas bastante bueno la carta fue repetida pero no importa ah por cierto miren esto tampoco puede comprar 20 sobres porque son un poco caros los sobres y había gastado plata en esto así que en parte esta chulía responsable de no tener 20 sobre en esta ocasión pero no importa vale la pena totalmente eso es chulía en todo eso ah se choca un poco ahí está seguimos con el próximo sobre ok esta lámina ah ya sé lo que puede ser eso vamos a sacar esto tratar de no ver nada esta lámina debe ir en los batis artefactos porque hay una parte hay una página dedicada a los batis gadgets debe ser de eso el bataranco obviamente se nota que le dan demasiado énfasis este de la página del guasón ya me salió está repetida lástima esta también está repetida batis familia y dos caras bien me gustan dos caras es de su página y la carta otra vez de bandambi superman también está repetida doble mina repetida y una carta repetida en el mismo sobre fue malo la verdad hasta el momento el peor esperemos que sea el peor de esta apertura para no llame más decepciones porque la verdad estaba muy conforme pero ahora me estoy empujeciendo un poco pero levántame el optimismo es importante ser optimista esta es de la película esta película el videojuego de Arkham Knight de hecho es Arkham Knight bastante bueno el diseño me encanta este es Christian Bale me imagino tampoco lo tenía así que bien mejor todavía Bane uno de mis villanos favoritos tampoco lo tenía perfecto y... ¿qué es esto? ah la baticueva esto otra no sé qué 28 no sé si esto es la baticueva la verdad me imagino que sí ah sí es la baticueva obviamente un poco vacía la ilustración y creo que habían mejores cosas pero al mismo tiempo creo que está bien ya que la baticueva es una cueva y hay murciélagos entonces igual si se habla de ella debe mencionarse esta parte no solamente las computadoras y eso así que bien quizás le hubiesen puesto algo más Batman pero no, no está nada mal y... ah esta creo que también la tengo o no a ver déjame leerla una versión más agresiva para si esta carta también la tengo hasta ahora tres láminas o sea tres cartas y tres repetidas pero ninguna lámina en esta sobra en el otro salieron dos así que mejoramos sí espero que se dejen de salir bueno las cartas al ser muchas menos porque son solamente 36 cartas en cambio son 192 láminas entonces ya teniendo nueve cartas es más probable que me salgan repetidas porque son menos entonces me imagino que igual es penales aún así llevo cuatro ¿cuánto? aún llevo tres sí llevo tres y tres repetidas es algo decepcionante pero aún queda mucho así que la estamos poniendo un poco optimista porque porque sí ¡ay no! esta es Jim Gordon que ya la teníamos de Leon Kennedy Gordon esta obviamente es de las películas de Nolan la Batimoto creo que está Batman arriba un poco rara esta lámina hay que tener cuidado al pegarla para no pegarla al revés porque la perspectiva engañosa aquí hay que velar así, ¿vieron? al revés así está aquí sí se pega obviamente perfecto estas láminas no la tengo Batman ah, ya que es cuando recorren los cómics la página que hacen todo el recorrido de los cómics claro y Cyborg no lo tenía está bien pero sigo odiando a Cyborg y sigo odiando que le quiten el puesto a John Jones pero no importa supongo que bueno que no esté repetida y perfecto esta es el Dark Halloween obviamente claro, perfecto perfecto no la tengo repetida no la tengo mi décima carta me quedan 26 solamente bueno, 26 más de la mitad así que igual es harto dice una oscuridad perfecta para el mejor detective del mundo por Jeff Love y Tim Salen o Tim Sale podría ser bastante bonita totalmente recomendada creo que tiene película o no tiene película o iba a tener película no, ahora no me acuerdo pero creo que sí creo que sí película animada obviamente esta carta la voy a dejar para acá para que no esté con láminas repetidas y los ensucia mejoramos en este sobre solamente una lámina repetida y una carta nueva uh, miren eso dorado es algo es una lámina especial que de hecho en el otro unboxing prácticamente me salió una lámina especial por sobre y ahora llevo este es el quinto sobre y recién me salió una especial ahora perfecto pelea contra el Joker puede ser parte de la historia de los cómics de Batman o en la parte de villanos en la parte de el Guasón obviamente o el Cobra Indio llámenlo como llena sí, creo que es la parte de villanos no, creo que es la historia de los cómics porque la parte de los villanos son como las 70 y algo por lo que no me acuerdo vamos a ver qué es esto All Star Comics Sociedad de la Justicia ya, esta es la parte de los aliados de Batman ah, no no bueno ahí voy a ver dónde es pero perfecto de hecho ahí como pueden ver está J. Garry como Flash Alan Scott como Listerna Verde obviamente Superman Diana como la Mujer Maravilla bueno, esa es un poco dudable ah, bueno, si esto es pre-crisis y pues es Diana pero post-crisis antes de los nuevos 52 la Mujer Maravilla de la Sociedad de la Justicia era Hipólita que viajaba en el tiempo para ser la Mujer Maravilla del pasado algo bastante curioso Carter apellido no me acuerdo o la apellida bueno, Carter y el Doctor Medianoche también un muy buen personaje Doctor Medianoche y creo que se utiliza poco creo que apareció en Legend of Tomorrow y tenemos Batman ah, dice Poison Ivy is back ojalá sea la página si, esta es la página de villanos la página obviamente de Poison Ivy bueno, la sección porque Poison Ivy no tiene una página pero ahí está perfecto me gusta mucho la portada de hecho me gusta perfecto y la lámina especial que no la he visto bien es que está al revés uy vi un Batimóvil detrás perfecto con Ray que está peleando parecen como Sasquatch bueno da igual con Ray que esté peleando porque es una lámina nueva y una carta nueva primer sobre completamente nuevo que no sale perfecto me encanta un Batimóvil dice de Steve Comic 377 en 1978 un look inspirado en el Batimóvil de la serie de televisión ya de la de Adam West perfecto miren me gusta y este era el quinto sobre así que bien vamos remontando de a poco ojalá vaya así que partimos mal y después al final vamos a terminar después bien porque sería bastante interesante de hecho miren ahí miren ahí otra lámina dorada estoy muy emocionado la verdad con este álbum lo he dicho muchas veces pero me fascina realmente miren esto es obviamente Injustice pues opera Superman y Flash Superman creo que está usando el poder que con círculo el que libera como la energía solar y se vuelve más fuerte Gatúbela que obviamente está en su bueno siendo Gatúbela no sé si está en la página de aliados o en la página de villanos porque tiene dos páginas creo que está en la de villanos el callejón del crimen lástima la lámina especial estaba repetida pero no importa porque esta lámina es maravillosa así que qué bueno tener una lámina así repetida el sombrero oh miren qué violento el sombrero loco un poco violenta esta ilustración si pensamos que este álbum igual es para niños pero espectacular aquí detrás nada debe estar en la página de villanos y el batimóvil que está por tercera vez repetido qué lástima voy a hacer pausa porque se me estoy quedando sin memoria y ya continúo quedan solamente cuatro sobres ya estaba contando y solamente hay cuatro láminas repetidas así que igual es bastante poco así que voy bastante viendo de hecho así que vamos con el octavo séptimo séptimo sí séptimo sobre vamos a verlo rápidamente por qué bueno porque sí para no gastar para no gastar más tiempo acá efectivo cómic número 38 de esta debe ser de la parte donde van como por orden cronológico toda la historia de los cómics de batman no la tenía así que perfecto ahí tiene relieve miren qué bonito las letras bueno no creo que se alcanza a ver pero tienen relieve ahí acá oh tiene harto relieve en la lámina qué hermoso esto es batman ah este es el batman linterna linterna blanca había una página sobre los batman alternativos así que este era uno de ellos ahí está hubiese sido bacán el batman zombie pero tampoco está nada mal este ah batman el valiente estaba muy fascinado el unboxing pasado pero ahora no porque ya lo tengo y como ya dije tengo la página o sea la sección completa batman el valiente oh lo mismo dos repetidas bastante malo también está en la página de la serie animada dos repetidas y este batimovil vamos a ver lo que dice alas de murciélago y extensiones puntiagudas para esta amenazante versión del batimovil me parece que no la tengo así que bien otra lámina nueva o sea otra carta en carta voy peor porque solamente tengo tres nuevas y tengo hasta el momento cuatro repetidas vamos a ver si termino con más repetidas con más nuevas porque hasta el momento van van muy van cuatro o tres así que puede pasar cualquier cosa en los tres últimos o sea y no olvide reojo y ese era el Jim Gordon si vieron ahí está de nuevo el Scott Kennedy ah pero miren una lámina especial ah pero esta ya la tenía o no no de hecho creo que no la tenía así que bien te encontré lámina nueva y especial más encima esta es de la Fox que esta creo que también es parte de la historia de la viquera de Batman ahí abajo está Harley está Huntress y Catubela un muy buen cómic estuve a punto de comprarmelo ayer pero recordé que ya no tenía así que para qué pero aún así estaba muy barato ah ya esto debe ser de los aliados de Batman Batman y Robin nada solamente son ellos creo que es esto desde los 90 dado el diseño que tiene el traje y como la antigüedad que se le ve la misma y en la si no importa ahí está el de Adam West o no si de nuevo sale repetida de hecho tengo 5 repetidas y 3 nuevas y si las 2 sobres que me quedan me salen diferentes pues terminarían 5 a 5 espero que así sea porque no quiero más cartas repetidas bueno no quiero nada oh miren veo algo raro ahí y además una lámina especial detrás bien tiene pinta de hacer un buen sobre vamos a ver este creo que es el Batman de Arkham Knight tiene pinta de hacer todo un juego bueno al menos de uno de los juegos tiene esa pinta debe ser de Knight porque se ve como muy definido ay no esta lámina ya la tenía de la serie de Adam West de hecho de la serie de Adam West tenía otras láminas me salieron muchas pero la estima que está repetida Bárbara Gordon justo una de las cosas que yo quería que salieran aquí está por fin este debe ser del aliado de Batman o de la página de Baty Chica mejor dicho o más específico y esta debe ser de la página de los Robin que es Tim Drake que este es Red Robin no el Robin normal así que imagino que lo contarán igual o no sé pero debe ser de esa página si no de cuál más y esta ya la tenía y la primera apareciendo de Guasónica tú lástima me ha ido muy mal con las cartas en este unboxing solamente tres diferentes o sea tres nuevas bastante malas y otra lámina repetida y esta es la tercera vez que me sale es la última lámina del álbum y no es un rompecabezas como parece solamente una lámina única bastante raro y bastante mala esa forma de terminar el álbum como muy abrupta con una lámina cualquiera debería haber sido algo especial como el logo de Batman el aniversario o el logo del murciélago o algo así pero bueno será bueno aquí tenemos a Robin de la serie de Adam West una lámina nueva no la tenía perfecto y mejor de esta página para así completarla luego Vixen esta va en la página de la Liga de la Justicia que va al centro también si se dan cuenta es como un rompecabezas ¿vieron? que hay que armarlo perfecto me gusta tenía ya dos láminas de esa página y ahora tengo otra más y esta de Vir en la página del Joker obviamente de villanos espectacular de hecho me encanta de hecho en la página del Joker también ahora tengo hartas láminas no creo que la complete debe faltar como dos más para completarla así que bien vamos a terminarla y al Batman 30 aniversario esta también ya la tenía lástima lástima de hecho voy a acomodar un poquito acá y mira tengo una dos tres cuatro cinco seis siete siete cartas repetidas en este unboxing tan solo tengo ay no puedo tres tres nuevas bastante mala suerte con las cartas de hecho pero son cosas que pasan a veces uno tiene buena suerte a veces uno tiene mala suerte vamos a ver cómo fue mi suerte con las láminas porque tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve repetidas lo que quiere decir que tengo treinta y un láminas nuevas la verdad creo que está bien por la cantidad de láminas que tengo ahora porque claro salen repetidas y en promedio han salido menos de una por sobre así que igual creo que un buen promedio de la altura del álbum que voy así que quizás si hubiese salido dos menos repetidas estaría bien pero no yo diría que igual está dentro de lo esperable así que digamos que me fue bien con las láminas o al menos de manera aceptable sí aceptable más que bien porque igual de láminas nuevas me salieron muchas cosas que yo quería Harley Quinn las bueno ahí está Harley Quinn me salieron las batechicas me salió un batarang salieron hartos de los juegos salieron bastante del joker salieron de villanos sí salieron buenas cosas la verdad sigo extrañando a la mujer maravilla espero que me salga pronto pero lo único que quiero estar más bueno un batman alternativo también de hecho sí me salieron buenas cartas viendo la cien retrospectiva son cosas bastante buenas y de hecho nada más creo que doy un poquito menos de lo que esperé pero aún así espero que les haya gustado espero traer pronto otro unboxing de esta porque sí me está gustando mucho voy a pegar esta en láminas y a ver cómo va quedando mi álbum y en un futuro más o sea ser lejano mejor dicho cuando consiga uno o dos o tres aperturas más bueno una o dos para tener unos 30 o 40 sobres claro unos 30 o 40 bueno yo diría 40 unos unboxing más o aperturas de sobres ahí voy a mostrar la luz cómo está quedando para que vean cómo quedan con todas las láminas pero hasta el momento está bastante bien y si vienen del futuro revisen la descripción porque yo voy a poner los links de todos los videos de esta del álbum de Batman para que puedan verlos en orden y nada más espero que les haya gustado yo estoy fascinado dale like suscríbanse y hasta pronto suscríbanse 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 suscríbanse